Triste, vive mi gente, y en las casas de cartón Viene bajando el obrero, casi arrastrando los pasos Por el peso del sufrir, mira que mucho sufrir Mira que pesa el sufrir Arriba, deja a la mujer peñada Abajo está la ciudad y se pierde en su maraña Hoy es lo mismo que ayer, es un día Sin mañana Niños color de mi tierra, con sus muchas cicatrices Millonarios de lombrices Y por eso, que triste viven los niños Las casas de cartón, que alegre viven los perros Casa del explotador Usted no me lo va a creer Pero hay escuelas para perros Y les dan educación Pa' que no muerdan los diarios Pero el patrón hace mucho, muchos años Que están mordiendo al obrero Triste, se oye la lluvia En los techos de cartón Que lejos Hasta la esperanza